KeyBrons, tenemos un nuevo legendario Habrá que probarlo con Ditos otra vez Reiniciamos la racha Venga va, vamos ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno el día de hoy, ¿qué es lo que traigo KeyBrons? Pues vamos a ir por Ditos, ¿vale? Y vamos a reabrir la racha Ahora os contaré mientras lo esté haciendo, ¿vale? Porque este es el segundo, ¿vale? Sería el segundo en racha Dialga, ¿vale? Tenemos que intentar capturarlos Vamos a hacerlo todo Ditos Team Ditos versus Dialga A ver qué tal funciona Y a ver si reabrimos la racha con dos ¿Vale? Ya tendremos dos Una racha de dos, que no está mal La rompimos con Palkia No la habíamos roto nunca, ¿vale? La profecía que decía que cuando va a KeyBron con Ditos Al principio siempre lo captura Se rompió y vamos a ver si sirve de algo No Ditos, si aguantan, si no aguantan Y a ver qué es lo que pasa KeyBrons Así que si os parece bien y queréis ver este vídeo Pues vamos a darle caña, ¿vale? KeyBrons, like Comentar y estar suscritos Para que os lo capture a tres de vosotros Para que capture tres Dialga a tres de vosotros Tres en este vídeo Y tres en el de la captura mía de Dialga Así que KeyBrons, ya lo sabéis Seis en total este mes, ¿vale? KeyBrons, venga va, acompañadme Que vamos a darle caña KeyBrons, siempre que hacemos vídeo de Ditos Ya sabéis que estudiamos un poco al Pokémon en cuestión Acero, dragón Básicamente es vulnerable solo a la lucha y al tierra ¿Vale? Super eficaces seríamos con lucha y tierra Ya lo sabemos Y resistentes seríamos con acero, bicho, agua, eléctrico Psíquico, roca, volador, normal, planta y veneno Así que, bueno, como nosotros tenemos ataques de tipo dragón Si tiene ataques de tipo dragón, ¿vale? Nosotros tendríamos ataques de tipo dragón Seríamos ni super eficaces ni no muy eficaces ¿Vale? Seríamos una cosa normal Pero si viene con ataques de tipo acero o eléctrico Seríamos no muy eficaces Porque como podéis ver Dialga tiene ataques de tipo acero, eléctrico o dragón Así que, bueno, pues básicamente Yo creo que, así, antes de hacerlo Yo creo que aguantaremos bastante Pero tampoco haremos mucho daño Pues aquí tenemos Keybrons a Dialga Vamos a darle caña con nuestros Ditos, ¿vale? No encuentro una sombra, ¿eh? Ratata Bulbasur Pidgey, me han dicho Vale, aquí lo tenemos, Keybrons Uf, 60 segundos Menos mal que tengo mi team Dito predefinidito ¡Oh, Dios! Keybrons poeta Venga, vamos a esperar a la cuenta atrás y a darle mucha caña Cuenta atrás, Keybrons 5, 4, 3, 2, 1 Venga, tope, Keybrons A ver esas transformaciones A ver si recuperamos la racha O más que recuperarla Sí, bueno, la recuperamos La recuperamos Qué narices Venga, va Ahora os cuento por qué digo lo de recuperar ¿Vale? Venga, vamos a darle caña De momento parece ser que Oye, pues aguantar, aguantamos ¿Vale? Aguantar, aguantamos Es como si tuviéramos un Dialga de 3669 en frente ¿Vale? Estamos aguantando el ataque cargado ¿Vale? Que es cabeza de hierro ¿Vale? Así que, bueno Pues no está No está mal, Keybrons Hemos aguantado dos cargados Tres cargados Tres cargados ¿Vale? Nosotros no somos súper eficaces Ni no muy eficaces O sea, somos básicamente Pues normal ¿Vale? Normal Ni es... Bueno, claro No tenemos ataques de tipo tierra Ni de tipo lucha No seremos súper eficaces Pero tampoco Oye, pues estamos aguantando muy bien ¿Qué queréis que os diga? Y vamos Vamos bien O sea, vamos bien Yo creo que Dito está sirviendo Aunque sea para aguantar Ir haciendo daño Veremos si conseguimos algún honor ball de daño ¿Vale? Pero, oye No me está desagradando Dito En esta ocasión No me está desagradando Nada, eh Ya os lo digo, eh No me está desagradando Nada Básicamente Os digo lo de ampliar el racha ¿Vale? Porque ya sabemos que le rompimos Con Palkia ¿Vale? Pero Keybrons Voy a tapar Que no haya spoilers Pero Pero, pero, pero En Facebook ¿Vale? Hicimos a Latias ¿Vale? Hicimos a Latias Y lo capturamos a la primera O sea, este sería el segundo ya ¿Vale? El segundo Que, vale Caramelitos raros me encanta, eh Me encanta Este sería el segundo Que conseguimos En rachados ¿Vale? Si La racha sería de dos ya ¿Vale? Latias Y Dialga No estaría mal 15 honor balls Buah, no me he fijado Si tenemos de daño Ahora lo miraré otra vez Keybrons Oye Pues no está mal 2.281 El 100% Es 2.307 Así que Bueno Voy a intentar dejarlo Es que se mueve muchísimo Keybrons Es que esto de dejar la bolita E intentar darle Yo creo que lo mejor es Hacer así Fá lanzamiento Y que no se mueva A intentar que no se mueva Este es un genial De momento 1 2 Digo Wow La racha va a seguir Pero al momento No No tendremos la suerte ¿Vale? No tendremos la suerte A ver Keybrons Dejadme Yo voy haciendo así Como no para de atacar Lo que hago es Uf Justo Iba a tirar y salta Justo cuando se está un poco Vale ¿Veis? Y tiramos la sonor ball fuera Claro que sí Hombre Keybrons Claro que sí Otra vez Otra vez La tiramos fuera Jolín Keybrons Ya verás Ya verás Voy a esperar a que ataque ¿No? A ver si se está quieto Vamos a intentar hacerlo A la antigua usanza Lo dejamos en excelente Esperamos a que ataque Y lanzamos ¿Vale? A ver si hacemos un buen lanzamiento Y hacemos un Hace dos ataques seguidos Uno Dos Y ahora sí Lanzamiento Buah Tío tenía que haber lanzado antes Porque he movido el círculo A bien En lugar de a excelente Jolín Keybrons Se está complicando el asunto Nos quedan once Bueno nos quedan once Keybron Tranqui que te quedan once tío Todavía puedes A ver Estate quieto tío Estate quieto Ahí está Lo dejamos en excelente Esperaré que me ataque dos veces seguidas La primera Ah pues no ataca dos ahora Bueno Es que normalmente suelo atacar dos veces seguidas Bueno pues vamos a Después del primer ataque Voy a lanzarle ya Cuando estemos en mitad de ataque Lanzamiento Excelente Ahora sí Oye pues se puede usar El truquillo De lanzamiento excelente Uno Nada No quiere entrar No quiere entrar De momento como lo tengo en excelente Voy a esperar a que ataque Otra vez Para de saltar tío Que pareces aquí Pareces un canguro Dialga Que maravilloso Pokémon Como me gusta Keybrons Como me gusta Vale nos ataca Lanzamiento sexy Uy se me ha ido un poco abajo Keybrons Se me ha ido un poco abajo Pero sirve Yo creo que si lanzamos justo Cuando está En medio ataque Vale En medio ataque Conseguimos darle sin que haga el segundo ataque Como ahora veis Pum Excelente Bien Yo creo que es fácil darle racha de excelentes Uno Dos Y tampoco Y tampoco entra Nos quedan ocho Vale A ver A ver Estate quieto hombre Venga atácame Lanzamiento sexy Uy no le da excelente ¿No? Se me ha ido un poco arriba Uno Dos Tampoco Pues Keybrons Va a ser que Ditos Ya no funciona Esta gente De Yantica Habrá dicho Uy este No paraba de capturar con Dito Vamos a capar el truquillo ese Que no era un truco Que era suerte simplemente Es que además Con los lanzamientos Que estoy haciendo Ya es para Vamos Es para coronarse Keybron Uno Dos Dime que sí Y tres Vamos Pues no está capado Seguimos teniendo suerte Vamos Keybrons Vamos Qué bien Capturado Dialga Vale Perfecto Simplemente me fascina Ataque Defensa Y guau Ojo Que no está mal Ojo Que no está mal Este Dialga Con ataque Defensa Y guau Y las dos mejores valoraciones Vale Keybrons Y bueno Como siempre Vale Como siempre Vamos a demostrar Que no Vale Como podéis ver Bueno Yo no sé ahora En qué posición está Dialga Aquí mismo Vale Dos vistos Dos atrapados Vale El primero es el vídeo De la captura Que os subí al canal Y el segundo Pues es este Así que Ya lo sabéis Keybrons Sigue Reabrimos la racha Con una racha De dos De momento ¡Moravilloso! Bueno Keybrons Hasta aquí este vídeo Vuelvedito Vuelvedito Volvemos a capturarlo Vuelve la racha La racha de dos De momento Vamos a intentar Hacerla infinita Como antiguamente Sepalkia Sepalkia Me fastidió la vida Bueno Olvidemos Olvidemos a Palkia Keybrons Espero que os haya gustado Vale Espero que os haya gustado el vídeo Un like bien fuerte Siempre os lo agradezco un montón Comentad lo que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Activad la campanita Para saber cuándo subo vídeo Y sobre todo Keybrons Mucha suerte En vuestras capturas Y en vuestras transformaciones Espero que sí ¡Vamos! Keybron Gamer Baila conmigo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.